Hola, hola, hola a todos. Yo soy Martina. Ella es Martina, una niña como cualquier otra, hermosa, vivaz, dulce y llena de luz. A nivel educativo presenta un retraso madurativo que le impide alcanzar a sus compañeros. Todo le costó más tiempo. Caminó cuando ella estuvo preparada, habló cuando ella pudo, pero siempre llegó. Es una niña feliz, amada y apoyada por toda su familia. Es constante en todo lo que se propone. Solo necesita ser incluida, que la vean, que la escuchen, que la esperen, porque ya llegará. Martina es mi sobrina y lo digo con mucho orgullo, porque posee la tenacidad que muchos quisiéramos tener. Martina no solo quiere ocupar un lugar en la escuela. Ella quiere ser una más entre sus compañeras y desea tener una trayectoria educativa como todos, pues ella tiene derechos y esos derechos deben ser respetados. ¿Qué importa llegar después? ¿Qué importa terminar última? Lo único que importa es lograrlo. Martina no quiere que solo la inviten a una fiesta. Ella quiere y desea que también la saquen a bailar. Martina no quiere que solo la inviten a una fiesta. Martina no quiere que solo la inviten a una fiesta.